Ánimo, contágete de ánimo y contagia a los que te rodean. Frente al cáncer si te toca acompañar, calidez y cercanía. Si te toca atender, compromiso, responsabilidad y escucha. Y a todos nos toca la investigación y la innovación. Estamos contigo y esta batalla la vamos a ganar. Persevera, siempre hay por qué luchar. Caminemos juntos. Date permiso para sentir. No te des por mentira. No te preocupes, que no vas a estar sola y que vamos a acompañarte en todo este proceso hasta el final. Puedes curarte y nosotros vamos a conseguir que eso sea así. Son tratables y curables. En la gran mayoría de casos existen amplia variedad de tratamientos disponibles. Y mandar un mensaje de confianza y de ánimo a aquellos pacientes que ya han sido tímidos por nosotros. Que vayan a seguir muy bien cuidados, muy bien tratados, muy bien vigilados. Y nada, a disfrutar la vida que creo que cae. Confía y cuenta contigo. Si tienes cáncer, adelante, estamos aquí. Ánimo. A los familiares quiero comentaros y deciros que es el momento de estar con vuestro ser querido. Es ahora cuando necesitas el mayor apoyo posible por vuestra parte y que estéis en todo con él. Ahora más que nunca, tu cariño y apoyo es lo más importante. El movimiento es medicina. Cuídale y cuídate.